hola les quiero enseñar esta área está aquí bueno estamos limpiando conmigo y todas las hojas para que se vea más bonito quiero pura tierra la tierra aquí en mi terreno es negra muy fértil y bueno esto es en lo que hemos estado trabajando quitando toda la tierra que cayeron de los árboles y también les quiero enseñar algo el año pasado tengo vídeos del año pasado los que tienen tiempo mirando mis vídeos y puse estas alegrías son impacientes son de sombra y bueno plantea varias en esta área y ahora les quiero enseñar cómo éste estas alegrías realmente no no son inderecha va a perder miren si ven todas estas que están aquí todas estas son alegrías que están saliendo y ya ya arranqué varias que bueno voy a poner en diferentes partes y aquí hay más y por acá hay más y bueno comenzamos quitando todo lo que es las hojas teniendo cuidado para que no no se maltraten pero aquí están bien y bueno las estoy poniendo aquí porque les voy a plantar las que están muy pequeñitas esas no las voy a mover esas no las voy a dejar ahí están demasiado pequeñas para moverlas pero ya las que están de este tamaño está bien para ponerlas en el lugar que las quiero y bueno eso es de que tengo bastantes plantitas y cero dinero desde que aquí está miren mi hortensia como va y acá he plantado algunas alegrías y bueno aquí está esta otra área y ahora están muy pequeñas pero son alegrías y tiene bastantes botoncitos este ya está regresando